Somos de la unidad educativa Francisco García Jiménez. Hoy les presentamos TechSolution, soluciones tecnológicas. ¿Cómo surgió TechSolution? TechSolution surgió a base de las problemáticas más comunes en nuestras comunidades, como el puga de gas, el desperdicio de agua y la inseguridad. Y para eso nosotros les hemos traído estas soluciones. Para la primera problemática, el sensor de gas, ya que alrededor del 2023 y 2024 hubo un aproximado de 222 a 280 incendios a causa de la puga de gas en Guayaquil. Para la segunda problemática, le tenemos lo que es el sensor de niveles de agua, ya que solo en el 2022 se dio un desperdicio de 45.000 millones de litros de agua y nosotros buscamos reducir esa cifra. Para la tercera problemática, nosotros le traemos lo que es nuestro sensor de proximidad, ya que la inseguridad ha incrementado considerablemente y con eso ha atraído lo que son robos a nuestros hogares. ¿Qué diferencia los productos de nuestro proyecto TechSolutions con los productos ya existentes en el mercado? Para responder a esta interrogante, existen tres razones por las que creemos que TechSolutions es más accesible de bajo costo, sostenible, pertinente y relevante. TechSolutions son todas estas tres razones porque porque TechSolutions primero diseña y fabrica sus productos usando materiales tecnológicos de bajo costo. Esto permite que las comunidades vulnerables puedan adquirir nuestros productos, además de que fomentan la participación social, la responsabilidad social, conocimientos tecnológicos son adquiridos y no solamente tecnológicos, sino también empresariales. Además, nuestra empresa constó de tres etapas. La primera etapa es la investigación. Investigamos cuáles son las tres problemáticas más comunes de nuestras comunidades y les buscamos las soluciones. En las soluciones llegamos a la conclusión de que los sensores de proximidad, agua y gas iban a ser las mejores soluciones. Una vez identificados, vamos a la parte más de prototipos. Diseñamos los prototipos y simuladores como TinkerCal y Coco Drive para después llevarlos a un plano más físico. Una vez hechos los circuitos en las protoboards, físicamente buscábamos cómo sostentar a nuestra empresa. Para eso, llegamos a la conclusión de que ofrecer servicios de seguridad, mantenimiento e instalación iban a ser las mejores soluciones. Teth Solution cuenta con un plan de negocio. Nuestro plan de negocio, Teth Solution, va dirigido a personas de bajos recursos. Por lo cual, estamos dirigidos a familias vulnerables y a pequeños negocios. Teth Solution, ¿cómo va a vender todo esto? Pues, nuestros productos los venderemos en el centro educativo donde nos encontramos, en nuestras páginas web y en nuestras redes sociales. Para poder crear estos productos, necesitamos diseñar y desarrollar, crear estos productos y desarrollar y crear nuestra página web, así como actualizarla constantemente. ¿Cuáles son los costos que tendríamos? Sería la mano de obra, la materia prima y la actualización constante de nuestra página web y el mantenimiento de nuestros productos. En nuestro análisis, encontramos que Teth Solution, en los primeros seis meses, vería un incremento del 5 al 10% en sus ventas. Y a partir de ahí, vería un incremento del 10 al 20% en los siguientes seis meses. ¿Dónde encontraremos el punto de equilibrio? El punto de equilibrio, para nosotros ver las ganancias, la encontraremos en mediados del décimo mes, donde a partir de ahí, empezaríamos a ver ganancias en nuestra empresa. Teth Solution ofrece soluciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!